La cantante y actriz Marlene Dietrich, cuyo nombre real era Marie Magdalene Dietrich, nació el 27 de diciembre de 1901 en Berlín, Alemania. Ella provenía de una familia media acomodada, su padre era teniente de policía y su madre pertenecía a una familia de joyeros y joyeros. Ella y su hermana Elizabeth, quien era un año mayor que ella, tuvieron una educación bastante esmerada y estricta. Desde pequeña, Marlene Dietrich mostró interés por el mundo del espectáculo, el teatro, la poesía y la música. Aprendió a tocar el violín y posteriormente también se dedicaría al canto. Pues en cuanto a sus inicios en Alemania, ella antes de cumplir los 20 años ya se presentaba como Marlene y bueno, que entendamos que es como una fusión de sus dos nombres, Marie y Magdalene. Y la primera vez que pisó los escenarios fue como corista en un cabaret, también en espectáculos de revista en Alemania y como acompañante de orquestas que acompañaban las proyecciones de cine mudo. Después de ello, tuvo varios empleos en centros nocturnos que plagaban el Berlín de aquel tiempo donde había pues libertad sexual y el travestismo estaba en auge, lo que marcaría sin duda el carácter y la forma también de comportarse y de vestirse de Marlene Dietrich. Desde 1919 participó como extra en algunas películas, pero digamos que su debut oficial como actriz fue en 1923 con un pequeño papel en la película muda El pequeño Napoleón. En ese mismo año conoció a Rudolf Siever, quien era ayudante de director, lo conoce durante el rodaje de un filme donde ella también participó llamado Tragedia de Amor, con quien él se casó y en diciembre de 1924 tuvieron a su hija María Elizabeth, llamada también María Riva. Aunque el matrimonio no funcionó y se separaron, nunca se llegaron a divorciar y mantuvieron pues digamos una cierta amistad. Durante esos años, los años 20, Marlene Dietrich tuvo algunas participaciones en cine y teatro tanto en Berlín como en Viena. Poco tiempo después, en 1930, llegaría una época donde Marlene Dietrich pues salta al estrellato y esto fue con la película El ángel azul, película de 1930 dirigida por el austríaco Josef von Sternberg y considerada de hecho como la primera película importante del cine sonoro alemán. Esta película está basada en la novela Profesor Unrat, escrita por Heinrich Mann. La película narra la tragedia del soltero, severo y metódico Profesor Rat, interpretado magistralmente por el actor Emil Jannings, quien pues acude al cabaret llamado El ángel azul, donde actúa la provocativa Lola Lola, interpretado por Marlene Dietrich, lo que causa el alboroto de sus estudiantes. Sin embargo, el profesor cae ante los encantos de la cantante y termina casándose con ella. Desde ese momento, el profesor vive toda clase de humillaciones al unirse al espectáculo que poco a poco lo van llevando a la degradación moral máxima. Aquí esta película fue bastante emblemática, les digo, no solamente por la actuación de Marlene Dietrich, sino también por ser una película importante del cine alemán sonoro. Aquí en esta película destaca el uso dramático del sonido, la voz, las canciones, la interpretación evidentemente de Marlene Dietrich y la imagen que empezó ella a mostrar. Ella muestra en esta película sus muslos, lo cual en ese momento pues fue bastante controvertido. De hecho, el filme fue prohibido en Alemania por el régimen nazi posteriormente y bueno, se construyó en torno a esta actriz, pues el mito de la diva que la acompañaría en la mayor parte de su carrera. Fue contratada gracias a este papel en América para actuar para la compañía Paramount y es así que comienza su carrera en Hollywood. Estando en Hollywood, la primera película que filma es la película llamada Marruecos en 1930, también dirigida por Joseph von Stenberg, él también se va a Estados Unidos, este director quien la descubrió, se va con ella y filma con ella varias películas, siete en total. Y bueno, esta película de Marruecos narra el triángulo amoroso entre un legionario francés interpretado por Gary Cooper, una artista mundana interpretado por Dietrich y su protector y admirador incondicional Adolf Menjum en ese papel. Esto ocurre durante la guerra de Riff. Esta película causó mucho revuelo, especialmente por la escena en la que Marlene Dietrich está vestida de Frack y besa a otra mujer. Durante los años 30 filmaría otros cinco filmes con Stenberg. Uno de ellos es Fatalidad de 1931, después El expreso de Shangai de 1932, La Venus rubia de 1932 también, Capricho Imperial de 1934 y El diablo era mujer del 35. Gracias a estas películas con el director, con Stenberg, pues ella reforzó su papel de femme fatal. Había un sumo cuidado en torno a ella en cuanto a los peinados, el maquillaje, el vestuario, las luces, los encuadres, todo ello para su lucimiento y que quedara pues muy bien definida la imagen de esta femme fatal en la pues en el cine y así sucedió. En esos años también trabajó con otros directores. Algunos filmes resultaron pues en fracasos de taquilla, otros tuvieron un mediano éxito y dentro de estos pues cabe destacar la película Deseo de 1936, El jardín de Alá, también del 36 y la condesa Alexandra. Ella debido a estos fracasos que resultaron de estas películas pues ganó el apodo de veneno para la taquilla, que de hecho también se les impuso ese apodo a varias actrices de la época. Antes de estallar la guerra, oficiales nazis le ofrecen trabajar en Alemania como estrella principal, pero ella bueno se niega y de hecho solicita la ciudadanía estadounidense la cual le fue concedida en 1939.